Bien, podemos iniciar. ¿Está silenciado, doctor Ortega? Muy bien, buenas noches. A nombre de las Sociedades Cirujanos Generales del Perú le damos la bienvenida a nuestra sesión científica, a una de las dos sesiones mensuales que estamos haciendo este año. Bien, como es usual, en las sesiones vamos a presentar algunas de las actividades que realizamos en relación a nuestra institución. Bien, invitarnos a que visiten nuestra página web www.scgp.org y que nos puedan escribir a nuestro correo informes arroba scgp.org. Este año hemos renovado nuestra página web, queremos tener un feedback con cada uno de ustedes, que nos den sus sugerencias, queremos que esta página sea lo más amigable posible y para eso necesitamos su colaboración. A nuestro correo esperamos cualquier colaboración, inquietud o sugerencia que tengan siempre va a ser bien recibida. Recordarles que tenemos la revista Cirujano, que corresponde al año pasado, que ha sido editada hace dos meses, por este problema de la pandemia tuvimos dificultades, pero estamos trabajando ya en el número de este año, que es el volumen 18, y aprovechamos para invitarlos a todos ustedes para que presenten sus trabajos, sus inquietudes, y que pueda ser parte de este número que estamos actualmente trabajando. A todos ellos les podemos dar el apoyo, tenemos un comité y un comité de asesores que pueden ayudarlos para mejorar la calidad del artículo. Entonces, el volumen actual está a disposición libre en nuestra página web. El boletín que acaba de cumplir 16 años en junio, que se emite mensualmente, en este correspondiente al mes de agosto, hacemos mención al Bicentenario, 200 años declarada la independencia de nuestro país, y por eso pusimos el año 201. Y realmente es un año que no solamente se ve perturbado por esta pandemia en la que estamos padeciendo, sino que por el ambiente político que nos ha llevado a que estemos realmente polarizados, y que realmente hace que se pierdan las perspectivas, y por eso hacemos un llamamiento para poner las cosas en frío, y buscar las cosas que nos unen, y siempre pensando en el bienestar de todos nosotros. En nuestras citas voy a mencionar simplemente que la primera igualdad es la equidad de Víctor Hugo, a propósito de los tiempos que nos, que nos, este, en los que estamos pasando. Y dentro de nuestros aforismos quirúrgicos, un aforismo que fue mencionado en la, en la reunión del mes pasado, la cirugía no es para almas tibias, de René Lerich, y hay uno de Rudolf Virchow, que dice que los seres humanos pueden sobrevivir fácilmente, sin necesidad de un apéndice, pero los cirujanos solo pueden hacerlo con dificultad. Recordarles lo que ya hemos venido haciendo ya hace dos meses, es informarles que todas estas sesiones científicas forman parte del programa científico 2021, que realiza nuestra institución y que tiene reconocimiento por el sistema de certificación y recertificación del Colegio Médico del Perú, el CIS-ERRE, y que va a tener este valor curricular, que va a ser importante para hacer la, la recertificación. Entonces, por eso, el único requisito que estamos pidiendo es que se inscriban previamente para poder tener la certificación de su asistencia a nuestros eventos. Hoy día tenemos cirugía robótica, como ya va a ser explicado. Para el jueves 26 tenemos el tema cáncer de vesícula biliar, visión actual del diagnóstico y tratamiento, que va a estar a cargo del doctor Fernando Dweck, de Argentina, y que va a contar con la moderación del doctor Carlos Luque Vázquez, y como panelista invitado del doctor Carlos Arroyo, ambos miembros de nuestra institución. Entonces, los esperamos para el jueves 26 a la misma hora por Zoom. Para el próximo mes, ¿qué tenemos? Para el próximo mes tenemos, para el martes 14 de septiembre, tenemos quiste hidratídico, manejo quirúrgico y complicaciones, que va a estar a cargo del doctor Gustavo Storr, de Argentina, y como panelistas vamos a contar con el doctor Luis Russo, que es actualmente el presidente FELAC. Y como moderador va a estar el doctor, nuestro gran amigo y miembro de nuestra institución, Félix Ortega. Los esperamos entonces para el martes 14. Y queremos ampliar la invitación que ya está en todas las redes, es la sesión científica que se va a realizar el cuarto jueves del cuarto jueves de hoy. David Chin. Sí, creo que tuvo algunos problemas el doctor Ortega. Él estaba anunciando la sesión de casos clínicos en emergencia que hemos convocado a todos nuestros residentes de cirugía para que envíen sus casos clínicos y puedan ser discutidos y presentados en una sesión especialmente dirigida para ellos. Muchas gracias a todos los residentes por tener el interés en enviar estos casos clínicos. Ya hemos recibido algunos y están siendo evaluados por un comité ad hoc. Para continuar con la sesión del día de hoy, mientras ingresa el doctor David Ortega, que nos va a acompañar, está dentro del programa la incorporación de miembros a nuestra sociedad. Y en ese sentido, voy a dejar con ustedes al doctor Edilberto Temoche de Espinosa, secretario de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, para que pueda hacer lectura y presentación de los nuevos miembros, tanto asociados como adscritos, que el día de hoy se incorporan. Buenas noches. Vamos a proceder a dar lectura a la resolución de Junta Directiva 0221 de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, Lima 27 de julio de 2021, vista la propuesta del Comité de Ética y Calificación Profesional dirigida al presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, referente a solicitudes para incorporación como miembros adscritos y asociados, considerando que los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el Estatuto y el Reglamento de Incorporación de Miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, que las solicitudes han sido aprobadas por el Comité de Ética y Calificación Profesional, según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Incorporación de Miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, estándolo acordado, se resuelve. Uno, incorporar como miembros adscritos a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú a los siguientes residentes. Doctor Luis David Aguilar Murillo Doctora Lisbeth Anita Cenizario Quesada Doctor Yoshimar Uchoque Chachaima Doctor Roy Jonathan Cutipa Ramírez Doctor Santiago La Torre Ruiz de los Llanos Doctor Yair André Loaiza Herrera Doctor Alexander Salvio Luque Coila Doctor Juan Alberto Morales Rivas Doctor Junior Daniel Paredes Miñope Doctora Cristel Yasmín Pretel Vargas Doctora Luz del Pilar Rebolledo Calizaya Doctora Yara Marley Reyes Loaiza Doctor Mauricio Andrés Salinas Belleza Doctor José Alfonso Uchuya Torres Doctora Mónica Lili Urdaniga Jun Número 2 Incorporar como miembros asociados a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú a los siguientes cirujanos Doctor Pedro Arturo Arcos Morón Doctor Rodrigo Eduardo Arroyo Garati Doctora Alejandra Carín Basilio Cardoso Doctor Jesús Iván Carpio Charaja Doctor Miguel Aldrin Serrino Sierra Doctor Leoncio Manuel Grisanto Palacios Doctora Judy Marianela Echegaray de Gregori Doctor Eric Andrés Gómez Ramírez Doctora Denis Janet González Muro Doctor Luis Edgar Antonio Lesma Andía Doctor Iván Robert Pérez Mejía Doctor Luciano Poggi Garland Doctor Luis Alfredo Ramos Mendoza Asimismo Doctora Lourdes Cecilia Vera Cáceres Doctor Walter Alberto Vera Portilla Doctor Willy Antonio Bisosa Bazán Y Doctora Gaby Susana Yamamoto Ceto Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente Doctor Juliano Bordaluque, presidente Doctor Edilberto Temoche Espinosa ¿Me permite para exponer la presentación? Vamos a hacer la presentación de algunos de nuestros nuevos asociados y adscritos que han mandado las fotos correspondientes hay algunos que no se han podido no se han podido tomar las fotos pero vamos a presentar a los ascritos y asociados incorporados recientemente los miembros adscritos la doctora Lisbeth Anita Cenizario Quesada título de médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao Bienvenida a la sociedad Doctor Yoshimar Choque Chachaima título de médico cirujano de la Universidad Quino de Bolivia 2015 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital Luis Negreiros Vega Doctor Roy Jonathan Cutipa Ramírez título de médico cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2015 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital San Juan Bautista de Guaral Doctor Santiago La Torre Ruiz de los Llanos título de médico cirujano de la Universidad Científica del Sur 2017 actualmente cursa el segundo año de residentado en cirugía general en el Hospital Luis Negreiros Vega Doctor Yair André Loay Serrera título de médico cirujano de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica 2016 actualmente cursa el segundo año de residentado en cirugía general en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica Doctor Alexander Salvio Luque Coila título de médico cirujano de la Universidad Nacional del Altiplano 2017 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional Hipólito Unánue Doctor Juan Alberto Morales Rivas título de médico cirujano de la Universidad Nacional de Piura 2018 actualmente cursa el segundo año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional Hipólito Unánue Doctor Junior Daniel Paredes Miñope título de médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2014 actualmente cursa el segundo año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional Hipólito Unánue Doctora Cristel Yasmín Pretel Vargas título de médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo 2017 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional Hipólito Unánue Doctor José Alfonso Chulla Torres título de médico cirujano de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica 2001 actualmente cursa el primer año de residentado en cirugía general en el Hospital Luis Negreiros Vega Doctora Mónica Lili Urdaniga Jun título de médico cirujano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2018 actualmente cursa el tercer año de residentado en cirugía general en el Hospital Nacional 2 de Mayo Miembros asociados Doctor Pedro Arturo Arcos Morón título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2017 residencia en el Hospital Regional de Ica del 2011 al 2014 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Regional de Ica Doctor Rodrigo Eduardo Arroyo Gárate título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2021 residencia en el Hospital Nacional 2 de Mayo del 2017 al 2020 actualmente labora como cirujano general en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Centro Doctora Alejandra Karim Basilio Cardoso título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2018 residencia en el Hospital Regional de Ica del 2015 al 2018 actualmente labora como cirujano general en el Hospital 2 de Moyo Bamba Doctor Leóncio Manuel Crisanto Palacios título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Ricardo Palma 2016 residencia en el Hospital Santa Rosa del 2010 al 2013 actualmente labora como gerente general en el Centro Médico Teresa de Jesús Tambogranda Piura doctora Judy Marianela Echegaray de Egrori título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2007 realizó su residencia en el Hospital Regional de Ica del 2000 al 2003 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez de Salud Ica doctor Eric Andrés Gómez Ramírez título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 residencia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 2012 al 2015 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión doctora Denise Yanet González Muro título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 2019 residencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del 2016 al 2019 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Municipal de Los Olivos doctor Luis Edgar Antonio Les Mandía título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2015 residencia en el Hospital Regional de Ica del 2009 al 2012 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Regional de Ica doctor Walter Alberto Vera Porquilla título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 2016 residencia en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa de Arequipa del 2013 al 2016 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa de Arequipa doctor William Antonio Visosa Bazán título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013 residencia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara del 2001 al 2004 actualmente labora como cirujano general en el Hospital 3 Angamos Esalú doctora Gaby Susana Yamamoto Seto título de segunda especialización en cirugía general de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 2011 realizó su residencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia desde 2006 al 2009 actualmente labora como cirujano general en el Hospital Nacional Cayetano Heredia la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú se complace en recibir en su seno a los nuevos miembros adscritos y asociados y los invita a trabajar junto a nosotros por el bienestar de nuestra especialidad gracias muchas gracias Edilberto por la presentación de nuestros nuevos miembros asociados y adscritos y a nombre de las Sociedades Cirujanos Generales del Perú les brindamos la bienvenida a nuestra institución institución que ya tiene 38 años de fundada fue fundada en el año 83 y que contamos actualmente con cerca del millar de asociados agradecer a nuestros expositores a nuestros panelistas de la sesión del día de hoy cirugía robótica en Latinoamérica en primer lugar por su generosidad en poder conectarse con nosotros y brindarnos toda su experiencia y quiero presentar y es un honor para mí presentarlo al doctor Edgar Figueredo quien se va a hacer cargo de la moderación de la sesión científica el doctor Edgar Figueredo es médico graduado en la Escuela Colombiana de Medicina del Bosque cirujano especialista en cirugía general y además en cirugía mínimamente invasiva y tiene un fellow de trauma y cuidados críticos actualmente es profesor asociado de cirugía en la Universidad de Washington en Seattle y es médico del hospital de veteranos en dicha ciudad fellow del American College of Surgeons y miembro de múltiples sociedades y conocido por todos nosotros Edgar muchas gracias por tu participación y por tu tiempo te dejo a cargo de la sesión Gracias Juliano, muy amable Muy buenas tardes, noches a todos Primero muchas gracias al doctor Ortega y a ti Juliano, al doctor Borda por la invitación y mil mil felicitaciones a los nuevos miembros de la Sociedad de Cirugía del Perú Es un gran honor haber estado en múltiples sesiones con mis colegas peruanos Voy a presentar al doctor Bravo y a la doctora Vela El doctor Bravo va a ser nuestro expositor Él es el jefe de cirugía robótica de la clínica Santa María en Santiago de Chile Es presidente y socio fundador de la colaboración latinoamericana de cirugía robótica que espero muy pronto estar con ustedes Jefe del departamento de cirugía robótica de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica y profesor asistente de cirugía de la Universidad de Chile Con un docente de posgrado de cirugía digestiva en la Universidad de los Andes de Santiago de Chile Miembro de múltiples sociedades que voy a saltar Y tenemos a nuestra panelista invitada la doctora Itzel Vela de México Ella es cirujana del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México cirujana oncóloga del Hospital Ángeles del Pedregal Es profesora adjunta de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología y profesora del IRCAD Vamos a escuchar la presentación del doctor Bravo y después vamos a tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas en la que voy a tratar de moderar pero la doctora Vela va a ser la principal panelista Los dejo entonces a ustedes con el doctor Bravo Muchísimas gracias por aceptar la invitación a ambos, al doctor Bravo y a la doctora Vela Mil gracias, siga doctor Bravo Doctor Figueredo, muchas gracias por la presentación Voy a tomar totalmente su petición y la idea justamente de esta presentación es juntarnos como latinoamericanos que somos en las distintas áreas, sea que estemos en otros lugares y formar, digamos, y agruparnos Un placer, digamos, compartir nuevamente con Itzel Hace poco estuvimos también en otro webinar y un honor compartir nuevamente con todos los amigos del Perú con la Sociedad Cirujana de Perú Gracias por la invitación a Juliano Borda y a todos en su nombre a toda la sociedad peruana Voy a compartir mi presentación Por favor, si me dan el feedback de que tengo de que se puede ver Sí se ve, correcto Perfecto Bueno, se me ha pedido un tema que yo creo que para mí une dos grandes pasiones Uno que es la pasión de la cirugía robótica y el otro es la pasión por este regionalismo de Latinoamérica que yo creo que todos lo sentimos no solo en nuestra sangre sino en nuestra cabeza y en nuestras manos cada vez que nosotros hacemos algo y yo creo que muchas gracias por esta plática, digamos y por este título que yo creo que es doblemente emocionante para mí y yo creo que nos va a faltar mucho tiempo para poder realmente dar la importancia que se merece, digamos, a Latinoamérica En primer lugar dimensionando un poco el problema yo creo que la realidad latinoamericana es muy diferente a cualquier realidad de otras regiones del mundo y esto es en base de que somos tenemos una idiosincrasia diferente tenemos una cultura diferente tenemos necesidades diferentes y tenemos problemas diferentes también y además dentro de nuestra región hay diferentes problemas diferentes inequidades también no solo sociales no solo de acceso a la salud sino también inequidades tecnológicas y eso estoy hablando dentro de nuestro propio país de nuestra propia ciudad y de nuestra propia localidad tenemos brechas demasiadamente grandes y es una de las cosas por las cuales no solo tenemos que entenderlo sino tenemos que hacernos cargo porque no podemos hablar de una cirugía robótica elitizada en la cual el beneficio sea para tan solo unos pocos somos 650 millones en América Latina aproximadamente y si fuéramos 100 personas como para entender un poco imagínense los ingresos que tenemos 30 personas vivirían con 0 a 4 dólares por día otras 40 vivirían entre 4 a 10 y solo 2 personas vivirían con 50 dólares al día eso nos hace ver digamos una necesidad tan grande digamos y no solo el acceso a la tecnología sino además el acceso a la salud que es muy digamos asombrante en nuestra región y esto en el fondo no es un problema actual esto es un problema de hace mucho tiempo aquí en esta gráfica está el desarrollo del PIB de los últimos 50 años en la región y si ustedes ven la comparación de América Latina con todas las otras economías emergentes y las economías anteriores o antiguas digamos tenemos una clara y gran diferencia y de ahí se puede en el fondo también explicar muchas de las inequidades que vamos a ver a continuación siempre me gusta partir con una historia y en esta vez el relato va a incluir a Latinoamérica que nunca lo hago porque lamentablemente hemos sido rezagados en muchas de las cosas y la cirugía robótica muchos ya han escuchado esta o han visto digamos este relato nace después de la segunda guerra mundial cuando Rusia lanza el primer satélite el Sputnik I en el mundo digamos y con esto se inicia la carrera espacial y la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos forma lo que es el DARPA y forma también lo que es la NASA para en el fondo hacer digamos esta 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 digamos esta guerra fría en cuanto a tecnología y uno de los principales problemas que tenían ellos era el tema de los rescates en los caídos en guerra y empiezan a desarrollar un proyecto que es el Traumapod en la cual una unidad no tripulada rescataba al al herido en guerra al soldado y se tenía que hacer un diagnóstico o telediagnóstico pero también un teletratamiento y para esto en el fondo recién por primera vez en el mundo estamos hablando en el 57 empieza a aparecer esta idea de tener una cirugía de telepresencia a través de rasos mecánicos y de ahí es donde como ustedes bien conocen Sataba toma la idea con el desarrollo de Stanford de investigación de Stanford y hacen este primer en el fondo Traumapod montado en este tanque digamos Bradley de los que conocen de guerra y este es el primer digamos prototipo que se pudo montar digamos de lo que es lo que nosotros conocemos ahora como cirugía robótica lamentablemente las comunicaciones en esa época eran tan malas digamos que el delay obviamente fue imposible digamos reproducir alguna cirugía pero Fred Moll junto a otros cirujanos como bien saben en la historia él apuesta digamos con una visión totalmente genial en esta tecnología y ellos en el fondo desarrollan lo que hoy en día es el Da Vinci creando la empresa Intuitive y posteriormente ahora Fred Moll está en el fondo con el desarrollo de la cirugía digital junto con Johnson & Johnson en la formación de Verb Surgical y esto es una de lo que ha venido transcurriendo digamos antes del 2000 y es una serie de prototipos y una serie de cosas digamos que en las cuales la urología y otras digamos áreas han ido teniendo digamos un toque con el tema de la cirugía robótica aquí uno de las primeras digamos reportes de un procedimiento robótico documentado es una biopsia cerebral percutánea que se hizo con el sistema Puma 560 y el ISO es una muy importante yo creo porque con ellos empieza digamos a desarrollarse el tema de estos de esta digamos brazos robóticos y yo creo que muchos tuvieron la oportunidad no solo en otros países digamos fuera del continente sino aquí en América Latina y aquí es importante destacar digamos a Colombia que fue el primero en el 94 en adquirir el ISO por un ginecólogo que es Lucena que fue el primer sistema en Latinoamérica del ISO en un modelo 1000 y muy importante México con el doctor Carvajal que todos lo conocen y después nos va a contar un poco más probablemente la historia él realizó 20 cirugías en el Instituto Mexicano de Seguridad Social digamos y ahí mismo desarrollan algunas otras muchas cosas importantes que ya vamos a ver posteriormente se desarrolla el sistema Mona con el cual se logra realizar las primeras cirugías tanto colestectomía inicia en el 97 y 98 por Himpens y Cadier con estos digamos prototipos que eran las primeras máquinas pero aquí se arremete Latinoamérica y es un poco de las historias que no se sabe y Itzel no me va a dejar mentir en cuanto a la colaboración tremenda en cuanto a la aprobación que tuvo el doctor Adrián Carvajal Ramos en la misma hospital de la Torre Médica en México donde él junto obviamente a cirujanos de Estados Unidos y algunos de Europa también lograron digamos participar en la realización de al menos 250 cirugías con ya sea con la plataforma Zeus y también con Da Vinci para la adquisición de la aprobación con la FDA obviamente México no adquirió el sistema simplemente fue prestado para poder hacer esto pero esto es importante porque esto corresponde y es un made in Latinoamérica y esto no se sabe mucho de la de la historia y acá se hizo en México digamos en el 99 uno de los primeros cursos latinoamericanos de cirugía robótica que fue avalado por la LACE por la AMSE que ha tomado mucha fuerza y población mexicana de cirugía general y después y después de esto obviamente se produce la aprobación o con esto se produce la aprobación del Da Vinci por la FDA y como ustedes ven en el 2000 la primera aprobación es cirugía abdominal y no es cirugía urológica justamente por el trabajo del doctor Carvajal y posteriormente la cirugía urológica al año siguiente es aprobado digamos su uso no es que esto partió con los urólogos y esto hay que defenderlo muy bien y además partió en base un trabajo latinoamericano que fue realizado en México y posterior a esto obviamente ya vienen varios desarrollos que Latinoamérica queda totalmente relegada como el proyecto Limber que se hizo entre Estados Unidos y Francia que es la primera cirugía transatlántica entre ya saben el profesor Mariscot y el doctor Gagné una colestectomía digamos transatlántica después se hace la primera cirugía por cáncer en el 2003 esto fue en Japón Hashishumi se hace el primer bypass robótico en Estados Unidos en el 2005 se hace la primera linfodendectomía por cáncer por la doctora Anderson también en Estados Unidos y al año 2021 es decir ahora existen más de 8 millones y medio de cirugías robóticas pero ¿cuál es la historia de Latinoamérica en este proceso? y la historia de Latinoamérica se centra a esto de acá y lamentablemente siempre estamos recibiendo 5, 10 años una década de retraso un poco las cosas a pesar de que hayamos ayudado al desarrollo al desenvolvimiento a las aprobaciones veamos cuál es entonces la historia de Latinoamérica en el 2000 se aprueba como ya dijimos el Da Vinci por la FDA con el sistema inicial que el sistema S y la primera país en adquirir digamos una plataforma robótica es Argentina en el hospital de clínicas en Buenos Aires y esto es muy importante porque es muy relevante porque obviamente se realiza la primera cirugía robótica en Latinoamérica y bastante osado yo diría bueno todos los que lo conocen a Santiago Jorgan saben de sus capacidades en cuanto a hacer la primera cirugía y transmitirlo en directo en el 76º Congreso Argentino de Cirugía donde se piensa que hubo como 7000 participantes más o menos y se hizo una acalacia una miotomía de gel por acalacia y esto obviamente está registrado dentro de los análisis y es muy importante y es un hito digamos de relevancia en el 2006 digamos el año siguiente llega a Venezuela a Caracas un sistema S después en el 2008 en Brasil imagínense 8 años después de que fue aprobada por la FDA llega al Albert Einstein a Sao Paulo y realiza la primera cirugía que era una prostatectomía y aquí se realiza el primer simposio latino de un congreso mundial de cirugía robótica ¿por qué pongo la relevancia en Brasil y en el Albert Einstein? porque yo creo que es uno de los principales centros de cirugía robótica en Latinoamérica tiene un gran número tiene una multiespecialidad yo creo que además en el 2007 ellos adquieren una certificación internacional como centro de excelencia en cirugía robótica por la Surgical Review Corporation y eso obviamente es muy importante dentro de Latinoamérica Casio Andreoni fue el primero en realizar una prostatectomía en el año 2008 y ellos sin mal no me equivoco deberían tener tres plataformas dos XI y una SI posteriormente en el 2009 llega realmente ya formalmente Da Vinci a México ya y ahí Itzel nos puede contar a lo mejor después bien de la historia hay algún problema digamos más bien administrativo económico en la cual después entre el 2009 y el 2012 se queda un poco vedada la cirugía digamos robótica por algunos problemas con el distribuidor de Intuitive en México que ya vamos a ver posteriormente pero en el 2009 llega acá a Chile la primera plataforma robótica y llega a la clínica indica todos han escuchado hablar del doctor Octavio Castillo urólogo y él para las primeras cirugías obviamente han escuchado del doctor Vipul Patel que es el presidente del Surgical Robotic Surgery o sea el Robotic Surgical Collaboration y ellos realizan la primera cirugía robótica en Chile en el 2009 en la clínica Indisa posteriormente en el 2012 llega a Colombia a la clínica de Marley muy conocida en Bogotá y realizan también un hito la primera cirugía cardíaca robótica acá en Santiago de Chile por el doctor Eduardo Sepúlveda en la clínica Las Condes y aquí en el 2012 es muy importante porque nuevamente se reactiva el mercado robótico en México porque adquiere la distribución de Intuitive Cyber Robotic que es el que está hasta ahora y con él logra en el fondo recuperar este problema administrativo con Intuitive digamos y con eso empieza a desarrollar la historia de la cirugía robótica y obviamente en Colombia ya vamos a ver después que hay cinco plataformas actualmente un año después en el 2013 se realiza la primera cirugía pediátrica robótica que es una cirugía urológica en un niño y esta fue la primera en Latinoamérica por el doctor Pablo Gómez de la misma clínica de Marley y en el 2014 llega a República Dominicana al Hospital Metropolitano de Santiago la primera cirugía fue una colestectomía por el doctor Sánchez Español nuestro digamos el hijo fue nuestro fellow hace pocos años acá y él me propició algunos datos también en el 2015 llega a Ecuador al Carlos Andrade Marín el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a Quito y realiza la primera cirugía que es una colestectomía aquí Miguel Moyón también me dio muchos datos acerca de esto así que le agradezco mucho y en el 2021 es decir este año se realiza la primera cirugía en el mundo con la nueva plataforma que es Hugo Raz de Metronic y lo realizamos nosotros en la clínica Santa María realizamos una serie de prostectomías y nefrectomías esto fue muy importante no solo para nuestra institución y para Chile yo creo que fue importante para Latinoamérica hicimos el lanzamiento oficial de lo que es la 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 plataforma de Metronic que más allá de ser una plataforma digamos nueva viene a democratizar ya vamos a conversar después y obviamente fue un hito digamos mundial no solo del punto de vista médico sino también del punto de vista económico en cuanto a las bolsas de valores que se cambian y se modifican muchas de las cosas esto es un pequeño voy a bajar el volumen esto es un pequeño video que quiero compartir lo que yo lo presento con mucho con mucho cariño digamos y entusiasmo de lo que fue digamos esta experiencia de la llegada de una nueva plataforma yo creo que esto es un orgullo latinoamericano o sea siempre las cosas han estado llegando como ustedes ven en la historia 10 años después y esta vez fuimos los primeros no los tiene Estados Unidos no lo tiene Europa estoy hablando de plataformas ya comerciales de las cuales están operando obviamente Metronic es una empresa estadounidense y en el fondo para nosotros es muy importante el haber podido adquirir y el haber podido montar digamos este proyecto de de Hugo con el cual estamos seguros que se va a democratizar digamos la cirugía robótica haciéndola mucho más asequible porque obviamente desmonopoliza el imperio digamos de el tema de la cirugía robótica que lo llevaba hasta ahora intuitivo digamos y eso yo creo que cambia el rumbo y nos favorece como Latinoamérica acá ahí conversaremos hay algunas ventajas con este robot como vieron ustedes una plataforma abierta son brazos separados yo creo que tiene mucha relevancia sobre todo en cirugía digestiva más que en cirugía orológica ahí está la primera cirugía que fue todo un hito con acontecimiento muy importante con nuestras autoridades sobre todo locales las autoridades de la clínica y de todo el holding digamos y este es el aparato lo transmitimos digamos localmente fue muy difícil además montar un proyecto de esta envergadura en medio de la pandemia en medio de restricciones por eso tuvimos que hacer cirugías oncológicas que nos tuvieron restringidas digamos en ese momento pero obviamente fue muy duro pero muy gratificante digamos para nosotros y para nuestro equipo un gran equipo de trabajo digamos del centro de cirugía robótica de clínica Santa María en Santiago de Chile y después de esto sigue dando historia digamos Latinoamérica porque el segundo en adquirir la plataforma de Metronic de Hugo es aquí mismo en Santiago de Chile que es la Universidad Católica y ellos una semana después realizaron las primeras cirugías de prostatectomía también y en Panamá también adquirieron el robot de Metronic y ellos realizan el primer caso de también cirugías urológicas en Centroamérica pero ellos ya realizaron hace un poco menos de un mes los primeros casos de ginecología en el mundo y nuevamente estamos apuntándonos digamos con hitos latinoamericanos en cuanto a cosas destacadas en el mundo las cirugías en el mundo en general son como les dije más de 8 millones y medio de cirugías en el mundo este es más o menos el crecimiento en el 2020 se azotó mucho por el tema de la pandemia sin embargo hubo un crecimiento de 1% pero se tenía previsto un crecimiento de más de un 30% muy importante ver el crecimiento de los últimos años de la cirugía general por solo la cirugía urológica que obviamente por muchos años fue el dominio inicial y esto obviamente es muy bueno porque hay una diversificación hay más de 40.000 cirujanos sancionados en todo el mundo cada 26 segundos se realiza una cirugía robótica ¿cuáles son los sistemas instalados en el mundo? y existe ya cerca de 6.000 plataformas estamos hablando solo de DaVinci en el mundo y esto quiero que vean ustedes la inequidad tecnológica que existe aquí estos son los datos de Intuit que ustedes lo pueden ver digamos en el sitio web y ni siquiera Latinoamérica está constando en el mapa o sea yo creo que partimos por eso no somos considerados ni siquiera en esto porque las cifras en el resto del mundo son tan gigantes y las nuestras son tan pequeñas y obviamente en Estados Unidos se lleva la gran porción esta es la distribución en el mundo los puntos azules son la última plataforma la nueva no es tan nueva pero es el último modelo digamos no single port y como ustedes ven la distribución geográfica sobre todo en Estados Unidos y aquí estamos Latinoamérica muy pocos azules la mayoría son de este color verde que son los DaVinci SI que son los que tenemos en la mayoría de los centros y estos violetas son los de ese que obviamente están descontinuados completamente porque ya prácticamente están obsoletos en Latinoamérica existe 139 plataformas DaVinci ha costado mucho tener este este número y esto ha sido gracias a que me he dado el trabajo de llamar a muchos de la de la gente de cada país a que me dieran la información así que les agradezco a muchos de ellos porque Intuitive obviamente está muy celoso con la nueva con la llegada digamos de Metroni y a que nosotros adquirimos digamos la plataforma pero esta es más o menos la distribución como ustedes ven Brasil es el que más plataformas en Latinoamérica tiene tiene 85 plataformas le sigue México con 19 plataformas actualmente ya después tenemos Chile 11 plataformas de las cuales 9 son digamos DaVinci y 2 son de Hugo obviamente y ojo esto no quiere decir que todas estas plataformas están activas la mayoría de estas plataformas algunas son S y ya están completamente inactivas y fuera de combate en Argentina hay 6 en Colombia hay 5 en Venezuela también hay 5 en Panamá hay 3 en Ecuador hay 3 en Uruguay hay 1 y en República Dominicana hay 1 y esa es más o menos la distribución de plataformas robóticas en el mundo pero si ustedes lo comparan las plataformas que nosotros tenemos en Latinoamérica digamos de toda la región comparado con Asia comparado con Europa y comparado con Estados Unidos la verdad es efectivamente no nos quieren ni siquiera poner en el mapa y haciendo una una comparación con el tema del número de habitantes ni siquiera comparamos un continente entero estamos comparando Estados Unidos tiene aproximadamente más de 300 millones de habitantes y tiene cerca de 4.000 robots por lo tanto da un robot para cerca de 90.000 personas toda Latinoamérica tiene 650 millones de habitantes tenemos 139 robots eso da un robot para cada 4 millones y medio de personas ya que existe países como Perú que es nuestro anfitrión de esta de esta de esta sesión que todavía no tiene robot y eso la verdad no debería ser así y esto no solo es en el tema en el tema de salud esto es una distribución de la densidad robótica industrial en los países y ustedes pueden ver esto acá están algunos países de Latinoamérica que casi ni siquiera se los alcanza a ver en comparación con países digamos de las otras esferas del globo terráqueo veamos un poco cuál es el estado actual en cada una de las regiones en Brasil existe 85 robots el XY existe en todos estos lugares digamos en estas regiones Brasil es prácticamente un continente entero DSI en estas otras en México hay 19 sistemas instalados hay 12 plataformas DSI hay 4 plataformas X que es esta versión intermedia hay 3 XY y ellos no tienen Hugo RAS y ojalá ya pronto los llegue esta es más o menos una distribución actualizada de las cirugías en México tienen 8400 cirugías desde el 2012 como les dije que se reactivó la cirugía robótica hasta la actualidad obviamente 2021 ha soltado por el tema de la pandemia en Chile tenemos 11 sistemas robóticos 2S que obviamente están en desuso completamente 4SI uno de los cuales tenemos en nuestra clínica 1X y 2XY y 2 de Hugo RAS de Mectronic en Chile tenemos 8200 cirugías hasta el año anterior más o menos esta es la distribución y el pastel obviamente el grueso lo hace urología pero vamos digamos creciendo en nuestra unidad de cirugía robótica de la clínica Santa María del cual presido tenemos como les dije un Da Vinci SI y un Hugo RAS que nos llegó este año tenemos realizadas más o menos más de 2000 cirugías hasta el año anterior tenemos también un programa de multiespecialidad también urología se nos lleva gran parte pero ya un cuarto de las cirugías ya son digestivas y esto nos llena también de mucho orgullo ¿por qué es necesario hacerlo o hacer cirugía robótica? ¿por qué es necesario que llegue a Perú? ¿por qué es necesario que llegue a Bolivia? y a un montón de otros países que todavía no tienen es porque es una evolución de la cirugía laparoscópica y efectivamente tiene ventajas sobre la cirugía laparoscópica la visión bidimensional es totalmente superada y ampliamente superada por la visión tridimensional y cada vez los equipos son mejores Hugo RAS tiene un sistema de visión tridimensional espectacular mucho mejor que Da Vinci los movimientos limitados son ampliamente superados por toda esta gran maniobrabilidad de los instrumentales de endobris de 7 grados de movimiento que además eliminan el temor o el tema del temblor la magnificación es muy buena pero sobre todo esta escala en la cual nosotros podemos estar trabajando tranquilamente y cómodamente en espacios muy chiquititos mientras nuestras manos están bien los campos visuales constructivos en espejo se ven totalmente anulados con el manejo totalmente intuitivo de lo que es la plataforma recuperamos este eje ojo-mano campo operatorio que en la laparoscopía lo perdemos y obviamente es indudable el tema del confort que a veces en cirugías tenemos que estar achoclonados como decimos acá verso el confort ergonómico que nos da la plataforma robótica entonces esas son las ventajas que claramente todas las personas que han utilizado los sistemas saben que es así ¿cuáles son las sociedades latinas en cirugía robótica? y esto también es muy importante porque en el fondo esta es la forma y esta es la manera de presionar de dar a conocer de mostrar nuestros trabajos y en Latinoamérica en México existe AMCIR que es la asociación mexicana de cirugía robótica del cual ha organizado varios congresos uno de los congresos latinos fue organizado ahí hace tres años muy bueno que lo organizó Javier Curi gran amigo y Colombia también tiene una asociación colombiana de cirugía robótica del cual participa de Colcir y obviamente necesitamos agrupar y necesitamos hacer más fuerza Brasil es un grande y ellos ya hace algunos años cambiaron el nombre de Sociedad de Cirugía Brasileña de Cirugía Laparoscópica y Robótica lo cual es un gran adelanto en cuanto a querer en el fondo ser afables a lo que es la tecnología nosotros acá en Chile en general no tenemos un departamento de cirugía o sea una sociedad de cirugía robótica hace dos años o el año anterior logré formar el departamento de cirugía robótica de la sociedad de cirugía bariátrica del cual también presido y existe un departamento de cirugía robótica de la Sociedad de Cirujanos de Chile mundialmente conocido la Sociedad de Robotic Surgery del cual Bipol Patel es el presidente y del cual tiene un ramal que es el SRC Latam del cual todos hemos participado y Eduardo Parra está de cabeza junto con Armando Melani todos grandes amigos pioneros y grandes instructores y proctors digamos de toda Latinoamérica pero es muy importante destacar lo que ocurrió el año anterior gracias a la pandemia lo que es esto de la colaboración latinoamericana de cirugía robótica junto con amigos de México Javier Curi de Brasil digamos con Fernando Barros y muchos otros que logramos formar agrupar y logramos hacer con mucho orgullo el año anterior un congreso que en los todos los arbores digamos de esto de la pandemia que estábamos totalmente muy achacados y todavía había unos pequeños webinars pero nosotros logramos hacer un congreso latinoamericano el primer congreso virtual que se hizo probablemente en el mundo con 5500 participantes que para ese momento era una hazaña bastante grande fue un congreso muy aclamado muy bueno porque pudimos hacer digamos varias cosas sociales sobre todo y ustedes ven ahí parte de la gente que participó con nosotros hubieron 5500 inscritos hubo 115 profesores de todo el mundo sobre todo obviamente de nuestra área pero o sea de nuestra región pero también hubo de Asia de Europa de Norteamérica y de muchos otros y fue realmente muy bueno con esto al mes siguiente se realizó el congreso mundial que obviamente también fue virtual y para nosotros fue muy bueno porque nos dieron a colcir junto con SRC Latam de poder organizar esta vertiente digamos latinoamericana y logramos fusionar digamos así lo que es las directivas del SRC Latam con lo que es colcir ya que estamos convencidos que el unión la unión latinoamericana tiene que hacer obviamente la fuerza y aquí como les decía Eduardo Parra que es un ícono junto con Armando Melani en cuanto a ser digamos pioneros y proctor digamos de la cirugía robótica Carlitos Domeni Kenneth Palmer en la parte de urología Javier Curio respetando a México junto a grandes gentes digamos mexicanos que son muy pujantes en esta área como Itzel como muchos otros que lo conocemos para nosotros fue un honor que el Congreso Mundial de Cirugía Robótica nos haya pedido el aval a colcir y que dentro de su página los avales para el Congreso Mundial de Cirugía Robótica esté obviamente SRC Latam esté colcir y esté sobre así deberían estar todas las otras sociedades que están por acá y eso es un orgullo latinoamericano no puedo dejar de nombrar también a IRCAD que IRCAD es un gigante pero tiene una vertiente latinoamericana gracias a digamos a muchos de los pioneros como Armando Melani Romagnolo y varios otros donde tienen dos centros en Río de Janeiro y en Barreto que muchos lo conocen y Itzel es participante digamos profesora de ahí y ellos tienen revistas digamos latinoamericanas donde se fomenta un desarrollo e innovación no solo en cirugía robótica en cirugía minimamente invasiva que es muy muy trascendental ¿cuáles son las plataformas que existen en Latinoamérica? bueno toda la familia de Da Vinci como ya habíamos hablado que es por por Intuitive y yo creo que es importante también mencionar a CMR si bien es cierto no hay ninguna comercializada en el sector sin embargo CMR está arremetiendo firme en lo que es Latinoamérica si ustedes han visto las noticias ellos acaban hace uno o dos meses de inyectar 600 millones de dólares para poder expandir el mercado del sistema robótico CMR en el mundo sobre todo dedicado a Latinoamérica y a Asia entonces llegó CMR acá a Chile el año anterior donde hemos participado muchos de workshop y de muchas en el fondo hands-on de esta plataforma junto a los fellows y algunos de los otros y en Brasil también llegó acá Eduardo como ustedes ven participando de la inauguración de la llegada de Versius y de CMR digamos a Brasil por lo tanto ojo con esto que se viene arremetiendo firme acá en el fondo podemos discutir después digamos el robot Versius tiene grandes ventajas como digamos los brazos que son bastante leves bastante versátiles torres digamos completamente manipulables sin embargo le falta energía avanzada le falta stapler y algunas de las cosas digamos en cuanto a maniobrabilidad en cuanto a visión están un poco por debajo de las otras plataformas pero encuentro que digamos es digno sobre todo de mencionarlo para Latinoamérica obviamente se arremetió firme lo que es Metroni con Hugo nosotros participamos del proyecto Einstein desde hace unos 4 o 5 años dando el feedback digamos del desarrollo tecnológico y Hugo ya está comercializándose esta es la plataforma podemos ver algunas cosas es muy versátil tiene una torre que es universal tanto para la microscopía como para la cirugía robótica una consola abierta que democratiza las cosas dentro del pabellón y es muy bueno tiene brazos completamente separados y esto creo que es muy bueno en cuanto al tema de ser multicuadrante sobre todo en cirugía digestiva y ocupar digamos pinzas y instrumentales que nosotros ya estábamos acostumbrados y que eran digamos de uso cotidiano este es el el equipo como yo les mostré pero esto viene con algunas otras cosas más y yo creo que es muy bueno esto en cuanto a latinoamérica sobre todo porque también empieza una era digital en lo que es la cirugía robótica y Metroni compró digital surgery y formaron touch surgery y esto viene con Hugo y nosotros tenemos ya el DS-1 y DS-1 no solo es un sistema de grabación sino es un sistema también de inteligencia artificial con la cual una vez terminada la cirugía no solo que queda grabado y en un formato completamente compatible y liviano digamos de poder y de alta resolución obviamente de poder compartirlo en nuestra tablet en nuestros teléfonos en nuestros computadores pero sobre todo tiene la capacidad de a través de inteligencia artificial de poder en el fondo desglosar en los patrones de movimiento y poder utilizar digamos esto en cuanto a patrones digamos para educación en cuanto a mejorar nuestra forma de hacer cirugía comparándonos con nosotros mismos y comparándonos obviamente con Proctor y esto es lo que se llama obviamente la cirugía digital que como vemos no está tan lejos de Latinoamérica nos llega tarde pero no tanto lo que es la tele el teleproctoring también yo creo que es muy importante sobre todo que ya en estas épocas de de COVID digamos que nunca el mundo va a ser como como era antes y además una de las grandes barreras geográficas de Latinoamérica de estar lejos digamos de nuestro desarrollo tecnológico yo creo que Proximy es una una muy buena herramienta y nosotros lo disponemos y con eso hemos estado realizando digamos muchos de los entrenamientos en Hugo en la plataforma y como ustedes ven esto es en Chicago haciendo cirugía en cadáver y nosotros antes de que llegara teníamos la posibilidad de seguirnos entrenando y ahora con nuestros casos también tenemos la posibilidad de conectarnos y Proximy no solo es un tema de comunicación audiovisual sino uno tiene un touch screen de nuestra pantalla en la cual tanto tutor como educando digamos así entre comillas pueden tener acceso a esa digamos señalética que vamos dando en la pantalla y yo creo que es muy importante en cuanto a teleeducación hablando de de empresas yo creo que es importante mencionar a Levita Magnetics ellos hace ya un par de años y esto es una innovación chilena con mucho orgullo para Chile y para Latinoamérica ellos ya desarrollaron lo que es este sistema de pinzas digamos de tracción magnética en la cual uno simplemente introduce una pinza desmontable y puede hacer la tracción con un magneto que está por fuera yo creo que es un muy buen acompañante de la cirugía robótica yo en general ocupo bastante sobre todo para retraer el hígado y para evitar la esgrima sobre todo en el equipo en el SI es muy bueno y ya no me da la posibilidad de utilizar ni Natasone ni un endoclinch y utilizo el magneto y con eso evito en el fondo la esgrima pero no solo utilizo el magneto para lograr la perdón que casi me está pasando para lograr la la retracción hepática sino como ustedes ven también es un auxiliar digamos en todo tipo en todo en todo tiempo digamos durante la cirugía robótica pero ¿qué tiene que ver esto con innovación? tiene que ver porque ya Levita desarrolló un brazo robótico doble tanto para el magneto de manipulación de la pinza como para la manipulación de la cámara y está en desarrollo una cámara completamente levitable en la cual tenga acceso digamos a los lugares recónditos de cualquier cavidad a ser digamos operada y Levita realizó su lanzamiento mundial acá en Chile en la clínica indiza realizaron las primeras cirugías con los brazos robóticos acá está mi amigo digamos que fue compañero de residencia de cirugía y él realizó las primeras cirugías y el CEO de Levita un chileno también Alberto Rodríguez que vive en Estados Unidos y que en el fondo está desarrollando y está arremetiendo y está innovando y eso es de los orgullos latinoamericanos que uno tiene que hacerse pero cuando uno piensa obviamente en cirugía robótica en Latinoamérica uno tiene que meter estos conceptos de democratización de la cirugía de diversificación de la cirugía de demostrar el beneficio de la cirugía y obviamente ampliar las fronteras para esto es muy necesario trabajar con el tema de los costos es muy necesario trabajar con el tema del tamaño del aparataje la versatilidad del aparato y obviamente el entrenamiento y la innovación tecnológica que tenemos que hacer una de las grandes barreras que tenemos no solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo pero mucho más en Latinoamérica son los costos y es obviamente los tiempos de pabellón que utilizamos y para ampliar las fronteras obviamente necesitamos de la tecnología y de las empresas que hagan el desarrollo tecnológico pero obviamente a la par de lo que nosotros en el fondo podemos ofrecer como personas y yo creo que acá se viene un desarrollo muy importante en la cual yo creo que en Latinoamérica de esta vez no nos vamos a quedar atrás en cuanto a lo que es inteligencia artificial cirugía digital automatización realidad aumentada retroalimentación áptica y un montón de cosas que podemos discutirlos después y esto obviamente es para lograr la evolución de lo que es de la historia natural de la cirugía de la cirugía 1.0 2.0 la actual robótica que es la de 3.0 y camino a lo que es la cirugía digital robótica que es la cirugía 4.0 así que esto más o menos es lo que yo quería comentarles y quiero más bien concluir hoy es un día bastante importante para Latinoamérica 10 de agosto fue el primer grito de la independencia en Ecuador pero también fue el primer grito de la independencia en Latinoamérica frustro pero fue el primer grito así como todos los intentos que nosotros hemos querido hacer para comprar una plataforma para que se introduzcan los proyectos de cirugía robótica y uno grita digamos ampliamente y la idea es no dejar de gritar la idea es no dejar de alborotar la idea es no dejar de hacer una revolución como yo quiero mencionar acá pero es una revolución ya no como anteriormente no es por la fuerza es por la razón y es por los beneficios por lo tanto necesitamos claramente juntarnos Latinoamérica tiene una potencialidad increíble yo creo que tenemos mentes increíbles muchos cirujanos demasiadamente habilidosos que no tenemos pero absolutamente nada 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 que envidiar a ninguno de los otros continentes de hecho los otros continentes nos roban las mentes y mucha de la gente obviamente que está liderando en otros lados en otros continentes son latinoamericanos si no vean el doctor que también está moderando la mesa acá el doctor Figueredo está en Estados Unidos pero es un latinoamericano el doctor Rodardo Parra y muchos otros digamos que están liderando fuera de pero haciendo patria fuera del continente por lo tanto el mensaje final yo creo que es de alzar nuestra no nuestro puño alzar nuestras manos juntarnos y esta vez juntarnos con el desarrollo obviamente tecnológico y poder en el fondo ojalá lograr disminuir esta brecha de inequidad tecnológica que tenemos nuestros países y ojalá robot para Perú robot para Bolivia robot para muchos otros países latinos que no han tenido la capacidad y la oportunidad de tener y en esto somos responsables todos porque nosotros tenemos que gestionar y obviamente los gobiernos deberían hacerse cargo de esto muchas gracias por esta oportunidad nuevamente les agradezco mucho para mí es un tema muy apasionante y como les dije a un inicio mezcla dos pasiones para mí muy importantes que es la pasión por Latinoamérica y la pasión por cirugía robótica estoy totalmente atento y dispuesto a todos los comentarios y preguntas muchísimas gracias doctor Bravo muy amable excelente presentación muchísima historia hay muchísimos datos que nos pueden ayudar voy a pasarle la palabra a la doctora Vela vi en en el grupo en el chat estaba viendo por preguntas hay una pregunta del doctor Delgado y quiero que usted comience su presentación o su discusión doctora Vela pero para que tenga en cuenta esta pregunta del doctor Delgado es qué tanto entrenamiento se debe tener para ser un cirujano robótico y cuál es la curva de aprendizaje los dejo a todos con la doctora Itzel Vela de México bienvenida gracias doctor Figueredo mucho gusto en conocerlo aprovecho también la palabra para dar las gracias infinitas al doctor Borda y al doctor Ortega por considerarme en estos paneles realmente me siempre me ha estudiado mucho participar con toda pues la comunidad de cirujanos del Perú entonces para mí siempre es un honor participar aquí con todos ustedes y bueno Jorge que te digo cada vez disfruto más tus pláticas o sea aparte de cirujano eres historiador y yo no sé cómo haces para tener todos estos datos tan interesantes de la evolución de la cirugía robótica no solo en tu país sino en Latinoamérica felicidades por todo lo que estás haciendo y parece que vas a ser como nuestro doctor Carvajal pero de Latinoamérica y lo que estás haciendo realmente es algo muy grande sobre la curva de aprendizaje es un poco difícil de contestar y depende yo creo que también de cada área de cada disciplina de la cirugía para mí o hablando yo desde mi propia experiencia realmente la cirugía robótica para mí simplemente fue una herramienta que aprendí a utilizar esa herramienta o sea es un poco ambicioso creer que cuando uno tiene una plataforma robótica uno va a aprender a hacer un procedimiento o ese procedimiento entonces se va a saltar algunos pasos del aprendizaje o sea realmente la cirugía robótica creo que en cada una de las especialidades simplemente es una herramienta más que encaja o sea no es como que yo soy cirujano robótico y solo hago robot y hago duplicaturas y hago hernia y hago colon y recto y hago lo que se me ponga enfrente creo que simplemente es una herramienta que ayuda a la disciplina a la cual nos hemos cada uno de nosotros desenvuelto es decir si uno es cirujano general y se dedica a hacer hernias pues como cirujano general tienes la obligación de saber hacer una hernia abierta de saber hacer una hernia laparoscópica y cuando viene la plataforma de robótica entonces la técnica la tienes muy clara o sea no estás aprendiendo hacer una cirugía nueva simplemente estás aprendiendo aplicar esa herramienta en un procedimiento que tú ya conoces creo que mientras más experto uno es en el procedimiento quirúrgico en el cual va a aplicar esta herramienta de cirugía robótica pues la herramienta la curva de aprendizaje será menor es decir si yo llevo 10 sigmoidectomías por enfermedad diverticular pues probablemente ni siquiera he roto mi curva de aprendizaje abierta o la paroscópica y a lo mejor el robot va a hacer que yo rompa un poquito más esa curva de aprendizaje pero si el robot me llega cuando yo ya he hecho 50 colectomías con una enfermedad diverticular va a ser mucho más fácil comprender cuál es su utilidad va a ser más fácil para el cirujano saber ser juicioso y saber cuándo sí y cuándo no usar la cirugía robótica va a ser más sencillo para el cirujano tener un criterio de selección claro y preciso para un beneficio real para el paciente y que para que sus casos iniciales que son los que queremos que sean un éxito sí o sí porque lo más triste es empezar tus primeros casos de cirugía robótica y que se te cumpliquen tus tres primeros casos o sea eso eso te hace como un auto estigma que tú solito te lo vas que va a ser difícil moverte después ¿no? entonces en cuanto a la curva de aprendizaje por ejemplo en mi área que yo hago colon y recto hay que tener cuidado porque mucho como del mensaje que se da de la empresa que es actualmente todavía un monopolio es que tú puedes saltar de cirugía abierta a cirugía robótica eso probablemente sea cierto en el área de urología y creo que muchos urologos lo lograron porque están trabajando en un solo espacio y en una cirugía que es de un solo cuadrante y con una técnica muy similar a lo que hacen ellos abierto de tal forma que si ustedes se fijan ahorita los urologos hacen una prostatectomía radical o abierta o robótica porque la laparoscópica es tan compleja y necesitas tanta habilidad que no cualquier urólogo hace una prostatectomía radical laparoscópica pero esta no es la historia en colon y recto por ejemplo y más Jorge nos los nos los ilustró muy bien la mayoría de las plataformas robóticas que hay en Latinoamérica todavía son SI apenas empieza a permear el X y apenas empieza a llegar el XI que ya después en otra pregunta a lo mejor podríamos como ahondar un poquito en esto pero con esta plataforma SI definitivamente no está hecha para una cirugía multipuadrante yo les puedo decir que en mis casos iniciales de las secciones anteriores bajas trataba de hacerlo todo robótico porque hay algunos tips para colocar tus trócares de tal forma que hagas a lo mejor un doble docking o simplemente muevas un brazo para bajar el ángulo esplénico y luego hacer la extensión total en eso recto y en mis primeros casos intenté hacerlo así y al intentar esto no fue una buena idea porque mis tiempos quirúrgicos se prolongaron mucho y no me resultó nada sencillo bajar el ángulo esplénico cuando yo creo que yo ya tenía un número muy alto de cirugías laparoscópicas en resecciones anteriores bajas entonces sí era muy o sea ya que me di cuenta de esta situación con el SI cambié y empecé a hacer híbridos mis procedimientos y eso me dio muchísima ventaja en tiempos quirúrgicos de tal forma que bajaba el ángulo esplénico primero laparoscópico tan rápido como lo hago yo por laparoscopía en 15 20 minutos máximo mi ángulo esplénico estaba abajo y lo más complejo en la cirugía robótica era eso bajar el ángulo esplénico entonces eso yo ya lo tenía hecho laparoscópico y ya que lo tenía bien movilizado entonces yo hacía todo mi docking para hacer la extensión total de meso recto y así fui avanzando probablemente después de unos 20 casos empecé a sentirme realmente cómoda con el SI y las resecciones anteriores bajas que es la cirugía que yo más hago y entonces ya sintiéndome cómoda empecé otra vez a explorar la forma de hacerlo totalmente robótico y probablemente después de unos 6 7 casos más me sentí cómoda ya con un nuevo docking y una nueva colocación de trocares para hacerlo todo robótico aquí el punto es que para mí como cirujana en que trabajo mucha oncología de tubo digestivo yo no veo tan factible brincar de cirugía abierta a cirugía robótica creo que es fundamental que tengamos una experiencia en cirugía laparoscópica avanzada para que nuestros resultados en la plataforma robótica sean más sencillos entonces en sí y eso nos lo demostró el estudio ROLAR que es el único estudio prospectivo controlado y al anteriorizado que hay que comparar la paroscopía versus robótica en cáncer de recto en este estudio los cirujanos que hicieron la paroscopía tenían al menos 90 casos en resecciones anteriores bajas 90 casos son muchos y si uno lee la literatura se necesitan de 90 a 120 casos para la curva de aprendizaje en una resección anterior baja a la paroscópica eso es difícil de alcanzar si uno no está en un centro de alto volumen este mismo estudio ROLAR los cirujanos robóticos tenían un promedio de 25 a 35 cirugías robóticas eso ya suena más factible para cualquier cirujano lograr 25 o 35 casos de cáncer de recto y en este ROLAR demostraron que estos cirujanos robóticos que estaban en sus primeros casos o sea no eran los expertos que ahora llevarán seguramente 200 o 300 casos estaban en su curva inicial de cirugía robótica lograron tener los mismos resultados en conversión en márgenes circunferenciales en mortalidad y en tiempos quirúrgicos que los grandes expertos de cirugía la paroscópica entonces sí sí es un hecho que la cirugía robótica aporta tu curva de aprendizaje cuando estás en un procedimiento complejo cuántos casos requiere cada quien es individual depende de la disciplina en el área quirúrgica y cada país tiene cierto programa de entrenamiento que creo que Intuitive lo tiene muy claro o sea el cirujano que inicia un programa de cirugía robótica para que uno pueda participar en un programa de certificación en primer lugar uno tiene que estar en un hospital con plataforma robótica de otra forma Intuitive no te acepta para la certificación que ese es un tema que podemos discutir actualmente la certificación por lo menos en México y creo que en muchos países de Latinoamérica la da Intuitive que es una empresa o sea ahí hay un conflicto de interés claro o sea alguna institución académica y eso lo hemos trabajado nosotros aquí en México con la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica tendría que tomar ese papel pero todavía no se puede entonces Intuitive es quien marca o sea como esta pauta para entrenarse tienes que tener robot tienes que tener pacientes en listas de esperas que son como los dos grandes candados sobre todo para cirujanos jóvenes que o sea yo cuando me quería certificar para robótica creo que no tenía en lista ni una uña enterrada menos tenía en lista de espera un colon entonces fue un candado que tuve un par de años y ya que tienes estos dos elementos ya lo demás es sencillo te piden ciertas horas de entrenamiento en la consola después te piden que veas cierto número de casos en cirugías en vivo que ahora en México es más fácil porque ya hay muchas plataformas robóticas pero cuando yo empezaba pues había poquitas y tenías que ir al extranjero a ver estas cirugías robóticas y después haces un entrenamiento ya formal con los brazos del robot para aprender a moverlo a hacer el docking y a simular ya real en una tortuga que llamamos que es como un maniquí ciertas horas ya que concluyes esto viajas a alguno de los países que tienen esta posibilidad de certificar a mí estando en México yo me certifique en el 2015 me tocó ir a Colombia entonces fui a Colombia ahí viajas estuve dos días en Colombia en Colombia te hacen este examen práctico que sepas mover el robot simulas un ratito en una consola operas dos cuerquitos con la gente con tu maestro de ahí de Colombia y finalmente te certifican como cirujano de consola cuando regresas a México tienes tu certificado pero tus dos o tres primeras cirugías tienen que ser en compañía de un productor y las tienes que tener listas o sea no puedes esperarte seis meses a que te caigan tu primera cirugía o sea idealmente en cuanto regresas de ese proceso de certificación tienes que arrancar con tus primeros casos y ahí te tiene que acompañar un productor antes en México también eso era difícil y era costoso porque tenía que venir un productor extranjero a ayudarnos ahora ya hay muchos productores en México y eso hace el proceso también un poco más sencillo y ya que acabas este proceso o sea ya que acabas de operar tus dos o tres primeros casos con tu productor bueno finalmente estás certificado y ahí arrancas tu experiencia pues ahora sí que por tu cuenta excelente muchas gracias doctora Abela yo voy a hacer algunos comentarios acerca de lo que usted ha dicho para los que me están preguntando en el chat cuánto cuesta el entrenamiento en su país y cuánto cuesta un brazo robótico bueno el brazo robótico el robot Da Vinci cuesta 2.5 millones de dólares viene el robot y nada más cuando yo cambié de SI a XI entonces dije listo llegó el robot mañana mismo hago mi primera cirugía fui a mirarlo y resulta que me habían vendido básicamente un carro un carro hermoso con toda la tecnología un Bugatti pero sin llantas entonces venden el robot venden la plataforma pero no venden los instrumentos entonces hay que añadirle los instrumentos si usted quiere una consola o dos consolas vienen por separado yo tengo dos consolas para tener a mi residente siempre sin que yo me esté moviendo mucho no se necesita una sola está bien pero se necesita experiencia y venden además una cama que cuesta medio millón de dólares que viene acoplada para que se pueda mover el robot sin hacer el desacomplamiento quiero introducir dos cosas no tengo nada en contra de bueno sí tengo en contra de los anglicismos doctora Vela pero voy a traducirles para los que no están acostumbrados a los comentarios en inglés docking quiere decir el acoplamiento del robot cuando uno ya ha puesto los trócares o los puertos de acceso y después se acopla el robot si uno necesita desacoplarlo y mover la camilla o la cama donde está el paciente si no se tiene la camilla especial tiene que desacoplarlo y lo segundo es el proctor es un vigilante un cirujano que haya hecho cirugías para que lo esté básicamente cuidándolo a uno es como la niñera que está mirándolo ahí no tiene ni siquiera que sentarse en el robot no tiene que tener privilegios en ese hospital ahora cada programa es diferente y al principio todo el mundo decía mire para ser cirujano robótico tiene que ser cirujano laparoscópico y lo que decía la doctora Vela es supremamente cierto el robot es un instrumento es un instrumento carísimo de dos millones y medio de dólares pero es un instrumento como decía el doctor Jorge Ospina un cirujano colombiano muy reconocido y él lo decía con respecto a la cirugía vascular él decía que la heparina convierte a un cirujano vascular de tercera en uno de segunda pero nunca uno de segunda en uno de primera yo pienso lo mismo con la cirugía robótica la cirugía robótica puede cambiar un cirujano de tercera a uno de segunda pero nunca uno de segunda en uno de primera si usted no está si usted no está bien formado en cuanto a cirugía general es muy difícil que pueda ser un muy buen cirujano robótico en todas las áreas la experiencia que yo tuve en mi hospital fue la siguiente yo fui entrenado con Dorofelo cuando el mismo doctor Pellegrini se estaba hasta ahora entrenando en cirugía robótica él se dio cuenta con un estudio de 100 pacientes laparoscópicos contra 100 pacientes robóticos haciendo un nissen que los tiempos eran mayores que los pacientes tenían más disfagia y que los y que las la curva de aprendizaje fue difícil y que los costos eran infinitamente superiores entonces dijo no no lo voy a hacer así que durante mis primeros 10 años como cirugía como cirujano laparoscópico como mis primeros 9 años como cirujano laparoscópico dije no yo no lo necesito yo puedo hacer todo con cirugía laparoscópica pues un día me empezó a doler el codo derecho y me estaba doliendo pues porque estaba jugando tenis estaba jugando golf y estaba jugando squash pero cuando vi a mi compañero que hace cirugía bariátrica que no juega nada de esto y tenía los dos codos inmovilizados dije a mí no me va a pasar lo mismo si me va a dar codo de tenista me va a dar codo de tenista jugando tenis no trabajando así que decidí volver otra vez a reentrenarme y el reentrenamiento fue mucho más fácil pero como decía la doctora Bela hay que tomar un curso en línea hay que pasar un examen y después hay que entrenarse en el robot siempre le digo a las personas que quieren entrenarse todo el mundo quiere ser Messi y ganar la plata que tiene Messi y tener la vida que tiene Messi pero nadie quiere entrenar y ponerle las horas que Messi le pone para hacer como es nosotros tenemos que hacer lo mismo la curva de aprendizaje es muy importante entrenándose sin embargo hay una cirugía una una sola que yo estoy en la que nos hemos dado cuenta que la gente se está saltando y no está pasando de cirugía abierta a la paroscópica es la hernia inguinal hace cinco años entre los últimos cinco años en Estados Unidos la cirugía de hernia inguinal se hacía 60% abierta hace cinco años estoy diciendo hace cinco años 60% abierta 35% la paroscópica y 5% robótica el año pasado se hace 60% abierta 20% la paroscópica y 20% robótica entonces no es que los no es que se haya tomado más están saltando de la paroscópica o de abierta directo a a robótica el los residentes de nosotros salen entrenados para hacer cirugía robótica y hay un problema con las subespecializaciones los fellowships y es que muchos en Estados Unidos no tienen robot no dejan a los fellows estar en el robot sino solamente los y no tienen cirugía endoscopia avanzada entonces hay muchos programas que salen como buen cirujano en general haciendo endoscopia avanzada y sale cirugía robótica pues ¿qué hacen? no hacen el año o los dos años de su especialización porque simplemente llegan a un sitio privado les van a pagar mucho mejor los tratan muy bien no tienen que hacer turnos y les pagan de una vez como especialistas esto de pronto no se puede ver ni siquiera en Europa y mucho menos en Latinoamérica por los costos pero la cirugía de una hernia inguinal la paroscópica es mucho más difícil que una cirugía robótica de hernia inguinal ahora también cuando uno empieza a hacer su entrenamiento uno siempre llega y les dice bueno pero es que para asumir los costos tengo que hacer un caso difícil entonces este caso difícil me va a salvar costos porque el paciente no va a tener una herida abierta grande sino que con el robot puede que me demore otras dos horas pero lo voy a poder hacer laparoscópico eso es cierto pero para poder hacer casos difíciles tiene que haber hecho uno muchos casos fáciles si uno quiere hacer una resección de colon derecha la primera que hace no la puede hacer de una vez tiene que empezar con una apendicectomía después una ileocectomía saber hacer anastomosis intracorpórea después hace una colectomía derecha uno no puede hacer una resección baja de colon como lo hace la doctora abuela sin haber hecho varias sigmoidectomías simplemente fáciles por por pólipos que no son resecables o por enfermedad diverticular entonces esa parte del entrenamiento sí toma tiempo al principio en mi hospital mi jefa que no estaba muy de acuerdo ni siquiera en cirugía laparoscópica para que se den cuenta que los gringos tienen una doble moral grandísima uno sale y enseña mire tiene que hacer esto tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro y cuando llega uno al hospital no mira este es un caso especial lo vamos a hacer así igual que en cualquier país del tercer mundo lo hace entonces mi jefa decía bueno para que usted sea cirujano robótico entonces vamos a hacer un comité de robótica un chiste porque el comité de robótica eran ocho tipos ocho cirujanos ninguno hacía ni siquiera cirugía laparoscópica y dos urólogos ese era el comité de cirugía robótica y las reglas que pusieron fue que para que yo me fuera cirujano robótico tenía que hacer diez casos de cada cosa que yo quisiera hacer o sea diez casos de colon derecho diez de colon izquierdo diez de nissen diez de hernia inguinal diez de ventral si quería hacer una esplenectomía tenía que hacer diez esplenectomías cuando cuando consigue unos diez esplenectomías para hacer nunca finalmente después de hablar con muchísima gente logré que me dijeran no solamente tiene que hacer diez casos de cirugía robótica así que hice diez hernia inguinales y el resto de las cosas yo las sabía hacer y simplemente fue como dijo la doctora Abela acostumbrarme a una nueva herramienta eso es en parte lo que está ocurriendo con con los las partes de entrenamiento les quería preguntar a ustedes ustedes en México o en Chile o si alguien está en línea y quiere hacer comentarios están haciendo alguna cirugía que no sea solamente en su hospital sino a distancia el doctor Bravo nos había comentado que en el 2001 el doctor Maresco y el doctor Gagné operaron una paciente en Estrasburgo era una paciente de 68 años él hiciera una colestectomía en ese momento el retraso del tiempo era de 155 milisegundos y esto ocurría porque se utilizaba una 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 velocidad de internet no tan rápida esa velocidad de internet ha mejorado muchísimo de 4G a 5G y en este caso la 5G permite que el retraso sea menos de 2 milisegundos y por eso hay cirujanos en Canadá que están haciendo operaciones a distancia a más de 400 kilómetros de distancia ¿alguno de ustedes tiene alguna experiencia doctora Vela o doctor Bravo? voy a empezar con el doctor Bravo sí gracias la verdad que telecirugía acá en Chile por lo menos no se ha dado nunca ni en la fase experimental menos en la fase digamos ya cotidiana de personas yo pienso que en Latinoamérica sería una muy buena herramienta sobre todo por el tema de los accesos de lo que más o menos hablamos en la presentación Latinoamérica tiene mucha inequidad de acceso a la salud no solo acceso a la tecnología y yo creo que una vez que se logre diversificar y democratizar un poquito la cirugía robótica yo creo que es mucho va a ser mucho más aprovechable en sociedades como Latinoamérica el tema de la telecirugía y la telepresencia pero para que ocurra eso necesitamos yo creo que como bien ustedes coincidirán necesitamos primero implementar con programas de cirugía robótica presencial y posteriormente dar ese salto obviamente sociedades como Canadá o como en Europa también en España ya están haciendo también con 5G y en Asia están haciéndolo también pero yo por lo menos que sepa en Sudamérica en Latinoamérica no no sé si en México ok doctora Vela si yo sí yo sí tengo yo tengo a mi residente más avanzado lo pongo me siento en un banquito a la distancia y desde el banquito sin lavarme le voy diciendo sí por ahí sí por ahí no espera vena no pero yo no me refiero a eso me refiero a que su plataforma esté sí yo tengo yo muchas veces yo ya no dejo mis residentes que se vayan al lado del paciente les digo no usted empieza acá y yo hago algunas partes es laparoscópico y después ya listo la próxima vez que se la hago y usted es para cerrar no yo me refiero a que si usted está en Ciudad de México y usted tiene un paciente en Guadalajara no no era broma era broma no no lo tenemos y honestamente lo veo muy lejano o sea sí creo que va a ser algo que yo en mi vida de cirujano no voy a alcanzar a ver en mi país o sea apenas permea un poco la cirugía robótica nuevas tecnologías pronto no pronto o sea esto de Hugo y que estamos esperando al robot de Johnson y demás va a tardar o sea estamos retrasados en Latinoamérica años entonces yo creo que para que realmente sea factible ver a un Hugo ver a un robot de Johnson y Johnson en México van a pasar al menos cinco o seis años más todo el tema de la cirugía digital también lo veo lejano todavía en un país con tantas diferencias sociales económicas y con un tema político muy arraigado este tema de la telecirugía realmente lo veo o sea yo creo que yo en mi vida cirujana no voy a ver telecirugía bueno yo 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 no sé realmente mucho los los canadienses lo hacen porque el tienen dinero y es un programa socializado no es gratis la gente piensa que la que medicina es gratis no los ellos tienen que ellos tienen que pagar después tienen que pagar algo si en odontología que todo el mundo diría no pero es que allá no se paga nada no si en odontología el gobierno le paga pero usted tiene que pagar primero y el gobierno le reembolsa entonces si uno no tiene la plata primero no le va a servir tampoco en Estados Unidos el problema son los costos de lo que se paga lo que pasa es que tampoco la gente no sabe que hay hospitales son los hospitales del condado que son los hospitales públicos o de cada estado en los que ellos si le pasan una cuenta de cobro a los pacientes pero si el paciente no puede pagar muchas veces la condonan lo que pasa es que los gringos siempre tratan de pagar sus deudas pero igual que como pasa en COVID hay pacientes extranjeros que se ganaron un COVID acá por estar paseando y duraron tres o cuatro semanas en una unidad de cuidado intensivo y nunca les cobraron un solo dólar les cobraron al principio pero apenas dijeron que no podían pasar eso entonces les dijeron si señor con mucho gusto entonces el problema si es de dinero como está diciendo aquí el doctor Moyón decía como se costean los gastos de la cirugía los asume el paciente o el seguro privado eso depende de cada país en cada país hay sistemas de salud muy diferentes el sistema de salud en México es de hace muchísimos años tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo alguna vez un amigo mío tuvo a su mamá accidentada y la llevaron a la clínica alemana me dijeron bueno tenemos que trasladarla a algún lado y les dije no déjenla allá no la vayan a trasladar a la Florida ni a ningún lado déjenla allá allá está muy bien atendida así que y la forma como se remuneran los médicos es otra cosa si en Colombia por lo que me dicen mis amigos alguien llega y opera un paciente abierto de pronto hacerle una cirugía laparoscópica que le puede costar un poquito más no va a tener mayor reembolso y menos en cirugía robótica así que los robots que usen ellos la mayoría de los cirujanos que lo están usando son urólogos y alguno que otro cirujano general el no sé la doctora Vela de pronto estuvo en el centro de entrenamiento en Bogotá se llama INSIMED y es un es un un centro grandísimo de simulación muy muy bien montado tiene muchísimas cosas pero obviamente el gran problema en Latinoamérica es la distancia es que viajar de México a Bogotá o de Bogotá a Montevideo o Buenos Aires es igual que viajar de costa a costa de los Estados Unidos y más el dinero que se tiene que invertir ahora Intuitive Da Vinci ellos ellos asumen mucho de ese dinero porque sabían que que si entrenaban a alguien ya tenían comprado un robot y lo iban a estar usando y los los el los las el instrumental que se usa en el robot es desechable y usualmente las vidas medias son de 10 a 15 o sea que después de eso se tienen que votar y se tienen que comprar más entonces siempre hay hay siempre hay movimiento de dinero el ahora la doctora Vela estaba estaba diciéndonos que hay otras otras compañías que están surgiendo el año pasado Intuitive la patente para el robot para el uso del robot se expiró así que otras nueve compañías llegaron a pelearle por por el negocio estaba Versius CMR del Reino Unido la Metronic que es la antigua Covidie con el con el robot Hugo tiene Google Johnson & Johnson la Universidad de Sapienza en Roma están dos compañías chinas entonces hay entonces lo que lo que hizo Da Vinci fue que abarató los costos y le dijo a muchos hospitales les dijo mire saben que les vamos a vender a mucho menor precio y con mayores facilidades de pago entonces eso disparó el número de esos robots que había en Estados Unidos a lo que hay ahora que son tres mil quinientos algo como nos contaba el doctor Bravo bueno voy a dejar para que el doctor para que el doctor Bravo primero haga el último comentario y después le voy a pasar la palabra a la doctora Vela doctor Bravo un último comentario yo rápidamente solo decirle que concuerdo mucho con el doctor Figueredo yo creo que estamos en una época muy interesante no solo en Latinoamérica sino en el mundo yo creo que se viene una época de que se va a diversificar un poco más la cirugía robótica lo que tocó el doctor Figueredo es muy importante para Latinoamérica la principal barrera para la adquisición de programas robóticos en los países que no los tiene o aumentar los programas robóticos en los que ya lo tenemos básicamente son los costos y yo creo que los costos desde este año para el siguiente una vez que superemos el tema de la debacle del tema del COVID yo creo que va a ser un escenario mucho mejor ya Intuitive dio por ejemplo anunció que las vidas del instrumental XI van a durar el doble eso hace de que las cirugías bajen automáticamente el 50% de costo en este momento las plataformas robóticas de Intuitive bajaron automáticamente 40% este año cuando Metroni lanzó o lanzamos la plataforma con Hugo y obviamente Hugo para poder en el fondo meterse en el mercado obviamente no puede sacar costos de cirugías mayores a lo que ya existe el eslogan de Hugo es democratizar la cirugía por lo tanto los costos de la cirugía con Hugo son por lo menos 40-50% más baratos entonces esto que hace le vuelve mucho más asequible claro 20 años después de que ya en el mundo está rondando y que se aprobó en la FDA pero por lo menos yo creo que se viene una buena era simplemente mencionar eso y así que hay esperanzas para todos los países que todavía no tienen plataformas robóticas doctor Bravo muchísimas gracias doctor Abela ha aparecido una última pregunta en el chat ¿cuáles son las ventajas de la cirugía robótica en pacientes oncológicos? ¿serían iguales que en la cirugía laparoscópica? doctor Abela si contestamos esto con la evidencia que tenemos insisto el único estudio fase 3 prospectivo controlado electricizado multiinstitucional que hay es el ROLAR que salió en el 2015 y desafortunadamente en el ROLAR no hay o sea todos el talón de Aquiles en un cáncer de recto por ejemplo siempre es el margen circunferencial y el margen circunferencial fue lo que frenó la cirugía laparoscópica muchos años porque generalmente era mayor en la cirugía laparoscópica que en la cirugía abierta sale el ROLAR y uno esperaría que los márgenes circunferenciales fueran mejor en el grupo de cirugía robótica y no no lo fueron fueron igual uno esperaría que la función fuera mejor en el grupo de cirugía robótica porque vemos mejor el plexo y vemos mejor nuestros planos de disección y no no lo fueron pero vaya estos estudios fase 3 tienen tantos bemoles que es muy difícil realmente sacar conclusiones de ahí o sea yo creo que la cirugía robótica tiene una gran ventaja específicamente en lo que yo más hago que es cáncer de recto o sea por ejemplo si a mí me llega un colon derecho un cáncer de colon derecho un cáncer de sigmoides no hay tanta ventaja o sea más que el cirujano está muy cómodo y muy feliz con tecnología pero en un cáncer de recto yo sí veo diferencia para empezar si yo hago un tercio inferior de recto ya no lo hago laparoscópico lo hago transanal y la cirugía transanal todos ustedes saben lo difícil la curva de aprendizaje tan ardua que tenemos con la cirugía transanal las complicaciones graves que puede haber en la cirugía transanal en la curva de aprendizaje inicial y es muy complejo o ser un experto en cirugía transanal o sea yo cuando no tengo plataforma robótica tengo que hacerlo vía transanal que es desafortunadamente la mayoría de mis casos porque yo en el hospital que trabajo que es el Instituto Nacional de Cancerología es un hospital público donde no tenemos plataforma robótica y estos dos casos los hago vía transanal cuando yo tengo la oportunidad de hacerlo robótico no me cabe duda que es el mejor abordaje me deja llegar a estos últimos centímetros del recto tener una buena visión una buena atracción contra atracción más posibilidad de márgenes circunferenciales negativo y más posibilidades de un margen distal negativo entonces yo creo que si preguntáramos a cada uno de los cirujanos con experiencia en el tema van a optar por usar la cirugía robótica sin embargo en el estricto no tenemos un estudio que diga sí la robótica es mejor y eso es un problema porque por lo menos aquí en México los costos son difíciles porque la mayoría de las plataformas están en hospitales privados los hospitales públicos pues están frenados porque como como bien dice el doctor Figueredo el robot hay que comprar todas las chunches que trae el robot y eso cuesta dinero y eso cuesta más trabajo arrancar los programas y sostener estos programas en hospitales públicos entonces la mayoría de las plataformas son privadas y de estas plataformas privadas necesitamos que las aseguradoras acepten los procedimientos y es un tema muy complejo porque no quieren aceptarlos y siempre piden pues dame un estudio o sea un estudio fase 3 que diga que es mejor la robótica y la realidad es que no lo existe o sea creo que ni en neurología está claro un estudio fase 3 que hable de una superior que sea superior contundentemente el robot entonces eso es un tema que frena a veces pues que las empresas las aseguradoras acepten estos procedimientos sin embargo a medida que se van metiendo más y más plataformas pues más cirujanos y más cirujanos solicitan procedimientos robóticos y cada vez los pacientes también exigen a sus aseguradoras que quieren que su procedimiento sea robótico entonces parece que este poco a poco se va ampliando y vamos mejorando en ese tema pero estrictamente es difícil contundentemente con un estudio así que demostremos que la cirugía robótica es mejor sin embargo insisto o sea cualquier cirujano experto en el área sabe que tener esta herramienta en la mayoría de los casos va a ser más fácil el procedimiento y eso se tiene que traducir en el bienestar para el paciente muchas gracias doctora Vela les doy las gracias al doctor Bravo y a la doctora Vela y los voy a dejar en compañía del doctor Borda para dar por finalizada nuestra excelente presentación un abrazo a todos doctor Borda muchas gracias doctor Figueredo por su excelente moderación y también agradecer al doctor Jorge Bravo y a la doctora Itzel Vela por su excelente participación Jorge tu presentación de primer nivel estamos muy complacidos y en verdad quedamos convencidos que te vamos a invitar muchas veces más cada vez que has participado junto con nosotros en verdad quedamos encantados lo mismo para encantado para el doctor Figueredo reconocemos en ustedes a autoridades mundiales a profesores de talla internacional y mundial y el día de hoy creo que los más de 150 espectadores de esta ponencia a través de este medio virtual se han visto beneficiados y enriquecidos por su participación muchas gracias nuevamente a ustedes tres asimismo agradecer a todos los colegas cirujanos residentes que se han podido conectar a esta plataforma Zoom a esta hora y media de discusión tenemos saludos desde diferentes partes de Latinoamérica he visto saludos de Centroamérica de Sudamérica muchas gracias por estar con nosotros y siempre invitarlos a nuestras reuniones que son quincenales el 26 de este mes tenemos una reunión bastante importante de cáncer vesicular a la cual también están invitados y recordarles a los cirujanos peruanos que todas estas reuniones son válidas para nuestro proceso de recertificación no me puedo despedir sin antes felicitar nuevamente a los nuevos miembros asociados miembros adscritos que se han incorporado a nuestra sociedad y reiterarles a todos aquellos que deseen incorporarse a nuestra sociedad que las puertas están abiertas estamos haciendo algunas actividades para incorporar más residentes viene esta presentación de casos clínicos por residentes así que los esperamos las sociedades cirujanos generales del Perú es su casa y estamos dispuestos a escucharlos y a que ustedes participen y sean protagonistas de nuestra sociedad nuevamente muchas gracias doctor Figueredo doctor Jorge Bravo doctora Itzel Vela estamos en comunicación y muchas gracias a todos los asistentes un abrazo a todos ustedes y saludos al Perú y a toda Latinoamérica gracias a todos muchas gracias a todos gracias Juliano gracias a todos Itzel un placer como siempre verte doctor Figueredo un gusto conocerlo Juliano muchas gracias por la invitación gracias Jorge adiós chao chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.